Y aumentada Sabra eso Se llama tu traición Espero que se motive Toda la masa Esta noche Tu traición Con la forma diva Si quieres poderoso Con la forma diva Si quieres poderoso De esas La banana cuerda pequeña Sabra eso Echa el sabor El más poderoso Escucha las letras El grupazo por Jastor B Y arruinó su cola Es que solo estoy aquí Y te hace tanto daño Que después se diga el sonido El sonido me arrumba La jugada de San Matejo Recién los malditos pasquets Chave la negrita del sabor Llamar a los poderosos margavos Los apaganos La banana de San Saltиваем Santiago Y siempre con pie Pan 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 Si La pairedora los palmitos despuesques Los palmitos despuesquets Con possible motivan Con mi corazón Con calma aiğ edición Van Pan 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 Y que tú, solo tú, te sirvas a ti Porque no eres vieja de nadie, mucho menos en coche Solo venimos a apoyar a los chismos de la noche Yo más que ir a estar, todas mis amas, a mi tecitas, con la que Siempre con la casa, con tu, con tu, con tu, con tu Y que te adquirir silencio, vivir sin ti Pero no se mantiene, eh, 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 uno pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, llamando para mi familia poderosa Llamando, bueno, 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 bueno No, 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 no Porque me acuerdo de ella Y le quiero pedir otra oportunidad Lo maldito es la sacerdad Hoy con papá famoso Llegó esos chismos de ocho gritos El David Padrote El Oscar y todos mis sagrados Lo maldito, lo maldito, lo maldito Este tema es dedicado para mis princesitas J.P. Y hoy mediante regresamos Con los grupos de Tlaxcala Y nos abrazamos Este tema es de los paquitos más que están Llegó el Chonito Y en el Pachonito En el Pachoncense Y en el Pachonito Y en el Chonito Tengo mi corazón Sabas los que están en la ciudad Los paquitos más que están Los paquitos más que están Llegó el Chonito Y en el Pachonito Princesitas Zule Y llévenlo Pan, 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 pan Échame el Pachito Vamos a pato a nuestro papá Échame el Pachito, perro, papá Hay mandalas pa' perrin Este tema nuevecito Exclusivo Estreno Se llama tu traición El grupazo brindis Corregido y aumentado Pero que se patine Todo en las que hay en Puebla Como se patina toda la noche Fabricidad de Santiago Que nos salude mis viejas El más pueroso Con el dicto de guerra Todos los chamacos Locos, locos Solo los chamacos Saban, pan, 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 pan Tanto daño Hizo total Ok, pan, 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 pan pan Tema para Don Juan en los fraccés Se ha Sabroso, sabroso, pan 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 Haga chulo chema Enamorado para ustedes Se va la cumbia Sabes eso Llegaron las bellas pimpollas Que pimpollas del sabor La bella Monse Manny y su pequeña Meli La linda Karen Aparte de guapas que más Ay, muchas cosas Se van a confiar Escuchan las letras Tu traición esta noche El príncipe es el príncipe Catalán, tu catalán, tu Sabas Fán, 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 fán Y si no sé Necesitas cosas Si también si no es mi corazón Que followers tu traición Ya no se francaron bien Salvo Pa, 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 pa. Él creerá El que me trae Si te debemos perdonar Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV